Hola a todos, quise hacer este video para desearles una muy feliz navidad. Pásenla muy lindo con su familia y seres queridos. Aprovechen la oportunidad para brindarles mucho amor. Ha sido un año estupendo y sé que este 2013 va a ser un año aún mejor para todos. Como siempre nos estamos comunicando mediante mi Facebook, que es Rafael Acamet sitio oficial, y también por el Twitter, que es arroba rafacamet. Los quiero muchísimo y pasen unas muy felices fiestas.